La dueña de La Voz y quien nos acompañó en esta nota es Diana Gómez o Diana Lunareja, como se le conoce en redes sociales. Diana es diseñadora de vestuario de la UPB y ha desarrollado su carrera profesional muy asociada a temas de moda, pero con diferentes enfoques. Diana, bienvenida a Vitrina Trendy. Vea, Jair, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí, sobre todo de descubrir contigo todo ese universo que hay detrás de un podcast. Bueno, pues como vieron en la nota, es un tema que ha cautivado muchas personas. Hoy en día las personas están enamoradas de este tema, de poder escuchar algo mientras están desarrollando sus actividades en la casa. De forma curiosa, con la pandemia, las aplicaciones en donde estaban estos podcasts vieron una caída súper dramática, porque las personas ya no estaban yendo al trabajo, ya no estaban tomando el bus o saliendo a manejar, que eran los momentos en donde escuchaban. Pero solamente tomó casi que un mes o dos para que nuevamente volvieran a subir, porque todos estábamos en la casa, digamos, sin mucho que hacer, experimentando, digamos, con este nuevo formato de audio, escuchándolo, muchas veces para hacer el aseo, para estar en esos momentos, pues como de rutinas caseras, o para llenar simplemente el espacio con una voz que nos acompaña. Entonces, pues de hecho, como dato curioso, bajó mucho el nivel de escucha de podcast con audífonos, pero aumentó la gente que lo estaba poniendo en el Smart TV, en los baffles en la casa, ¿cierto? Como una forma de tener una compañía en el hogar en estos meses. Entonces, hoy en día los podcasts están disparados, creciendo un montón, justamente porque se nos ha convertido en una nueva parte de esta rutina en casa. Diana, ¿y tú en qué momento te decidiste cuando pasó todo esto de la pandemia, estos meses de marzo y abril tan inesperados e inusuales? Y tú dijiste, bueno, voy a crear uno, tengo algo que decir y hay una audiencia que seguramente me va a escuchar. O hiciste, digamos, un tanteo a través de tus otras redes sociales. ¿Cómo fue el proceso para llegar al podcast de moda? Bueno, a mí me gusta mucho preguntar las personas en redes que quieren cuál es el formato que más les gusta y muchas personas más o menos desde febrero ya me habían dicho que estaban interesadas en este formato de audio para contar historias de moda. Lo curioso es que justamente la primera historia de moda que quise contar está relacionada con la pandemia. Entonces, en el momento en el que empezó la pandemia en marzo, yo dije, pues, las personas necesitan preguntarse cuál es la relación de las prendas de vestir que están utilizando con esta situación en la que tenemos que movilizarnos ahora, con esta relación que tenemos hoy en día con el tema de la higiene, de los contagios. Entonces, busqué crear un primer episodio que fuera una cosa supremamente útil para la gente, hablando de la relación de la moda y la pandemia. Y, pues, fue un éxito rotundo. Para las personas se sintió bastante útil saber si me contagio, si uso una chaqueta antifluidos o si debería entonces ponerme una ropa de protección, cómo lavo mis prendas para sentir que realmente estoy segura o me debo empelotar cuando llego a la casa. Y todos esos rituales un poquito paranoicos que hicimos al principio de pandemia. Hablé de eso apoyándome mucho en los estudios publicados hasta el momento, pues, en revistas científicas, como para darle a las personas, digamos, un aval de tranquilidad de que no era simplemente mi opinión, sino información de facto. Aparte, Diana y Beatriz, es que en tiempos, en estos tiempos de pandemia, es súper curioso ver cómo aumentó también esas preguntas que tenían la gente, las personas con relación a la moda, con qué me pongo, qué se va a usar. Una cantidad de... a mí me llegaban muchas preguntas a mis redes sociales, hasta con los colores. ¿Qué colores? Vas a estar en la casa, pero vamos a encontrar algo para decirte, algo bonito, porque también es bastante interesante que cada mensaje sea positivo. Yo pienso que esos mensajes que nos llegan y les llegan a las personas a través como de un podcast, de un mensaje que tú estás enviando, que sea positivo, que sea más didáctico, que nos enseñe y que les enseñe a cada uno, aparte de... se tranquilizan con saber qué me pongo, pero que se le tranquilice también los nervios de saber lo que dijiste. Es de verdad que el virus queda sobre mi chaqueta, que si me llevo a la casa y no me baño tres veces. Diana, y cuéntanos una cosa. En este momento, ¿cada cuánto, cada cierto tiempo, cómo es que haces tus publicaciones de tus podcasts? Bueno, pues sí, eso es todo un arte y depende mucho también del tipo de podcast que se tenga. Hay unos podcasts, incluso que son semanales, ¿cierto?, que abordan de pronto unos temas un poquito más cotidianos, unos formatos magazine, en donde le cuentan a la gente unas novedades varias. Siendo el mío un podcast investigativo, yo sí me tomo un poco más de tiempo, entonces publico cada mes, trato de ser muy juiciosa, pero pues a veces es muy difícil porque me puedo demorar hasta semanas encontrando la investigación apropiada. Aparte de hablar de este tema de la moda en la pandemia, utilizando esta información científica, también hablé recientemente sobre el uso de los tapabocas, cuál es el contexto cultural de los tapabocas, cuál es la normativa de la Organización Mundial de la Salud, pero también cómo nosotros culturalmente, por ejemplo, en Latinoamérica recibimos una prenda así de una manera distinta como la perciben en Europa, en un país como el Reino Unido. Entonces, este tipo de investigaciones toman más tiempo, entonces yo sé que me puedo demorar un poquito más, pero que como son unos temas que pues están vigentes durante prácticamente todo 2020 y hasta que tengamos esa solución permanente de la vacuna, yo sé que son temas que van a seguir teniendo una escucha. Entonces, podcast que yo he publicado en mayo, todavía las personas están encontrándole relevancia, se trata es de que yo tengo una estrategia inteligente de seguir recordándole a las personas que ese contenido está y de publicarlo en las aplicaciones donde todo el mundo está escuchando los podcast, en Apple, en Spotify, en Google Podcast, en Deezer, para que todo el mundo pueda acceder a él si lo busca. Diana, me encanta este tema porque hablas de él con mucha pasión y lo que estamos viendo es además que requiere esfuerzo, dedicación, investigación, no es simplemente sentarme y hablar de un tema, sino que requiere toda la responsabilidad de lo que voy a citar. Nuestro querido Yair acaba de mencionar un tema de moda y de cómo eso, el tuyo se llama el podcast de moda y me encanta el nombre porque además cuando uno te escucha está elevado a un nivel de investigación y de juicio y de apuntes de conciencia y que se ha citado muchas veces. El primero yo sé que lo hemos citado mucho en redes sociales acerca de los temas que nos diste. Yo quisiera invitarlos a que veamos unas imágenes a continuación y conversemos de ella a propósito del podcast de moda porque algo me dice a mí que durante los próximos cuatro años vamos a estar hablando mucho de este personaje que vamos a ver a continuación y seguramente va a ser protagonista de muchas conversaciones. Ella es Kamala Harris, es la vicepresidenta electa de Estados Unidos y especialmente en el en la ceremonia, en la en el discurso de la victoria que ella dio la semana pasada, salió vestida de un traje blanco que generó muchísima conversación. Yo quisiera que habláramos de ese traje blanco y a partir de ahí Diana y Yair del estilo de Kamala Harris que creo que vamos a tener mucho tema en los próximos cuatro años. ¿Cómo la viste tú Diana? ¿Qué te pareció esta conversación que se generó a partir del traje de ella? Bueno, pues una cosa que hay que decir es que es inevitable que lo que se pone una mujer política sea un tema de conversación, ¿cierto? En ese sentido todavía falta esa igualdad de juzgar con los mismos ojos lo que se pondría, digamos, esa contraparte que es Joe Biden. Nadie en este momento se debe acordar también que la corbata era de este color o con estos punticos, con el mismo rigor con el que recuerdan el traje que utilizó Kamala Harris. Pero pues este tema también es aprovechado por las mujeres políticas. Ellas saben precisamente que lo que usan es un tema relevante y lo aprovechan para comunicar muchísimo a través de eso. En este caso, si ustedes buscan el tema de los trajes blancos en las políticas estadounidenses, se van a dar cuenta que pues desde 1913 las sufragistas marcharon exigiendo la igualdad del voto vestidas completamente de blanco. En Francia. Sí, no, pero en Estados Unidos también. En Estados Unidos también con Woodrow Wilson me parece que fue, marcharon también de blanco pidiendo ese tema de la justicia pues como con sus derechos políticos. Y muchas políticas estadounidenses han utilizado eso desde entonces. Me parece que la primera congresista negra también asumió su cargo con un traje blanco. Recientemente Alexandra Ocasio-Cortez también cuando fue elegida al Senado también se vistió pulcra completamente pues blanco en ese blanco sartorial e incluso Hillary Clinton también lo utilizó en algún momento. Entonces esto ya se ha vuelto como casi que una tradición que siguen esas mujeres políticas que dicen prepárese porque yo voy por más. Y es una manera que tienen esas mujeres políticas también de honrar a esas mujeres que lucharon hace. La memoria de esas mujeres hace un siglo. La mejoría de esas mujeres hace un siglo. Sí. Bueno, ustedes lucharon para que haya igualdad para nosotras, para que podamos votar. Trazaron ese camino. Y tú, Yair, sí que sabes del vestuario cuando transmite mensajes y tiene esas como esas claves ocultas que a mí me encanta eso tan sugestivo. El traje blanco de las sufragistas, por ejemplo, era la contraposición a los trajes oscuros de los hombres, a esa suerte de ola negra de los hombres que ocupaba tanto espacio, digamos, en la política, en lo social, en la economía. Ellas dijeron, pues, para que nos notemos más, vamos vestidas completamente de blanco, lo opuesto a lo que ellos llevan. A la fuerza. Exacto. Que era la suavidad como compitiendo con la fuerza y el reclamo de ese derecho. Aparte que es que el término sufragista nació básicamente como un término burlesco, con el que se burlaban los hombres políticos de las mujeres que estaban luchando por ese derecho al voto. Sí. Entonces, tienes toda la razón. La moda, como podemos verlo y deducirlo siempre, es un elemento que sirve mucho para comunicarte. Y ese comunicarte es para mandar también un mensaje. Muchos en la política se ha notado mucho, en los uniformes del ejército se ha notado mucho. De hecho, también el término, por ejemplo, gringo viene de la comunicación del uniforme verde de los americanos. En la guerra, entonces ver a Kamala, la vicepresidenta, aparte con un mensaje tan contundente para las mujeres. Y con elementos tan atractivos que hizo también durante la campaña, porque casi que volvió su uniforme de campaña, unos pantalones oscuros, camiseta, un blazer y zapatillas deportivas. Creo que ahí también mandaba un mensaje como de conexión con diferentes clases sociales de su país y diferentes generaciones. Pues digamos que eso es un tema que atraviesa la cultura. Ella es, además de ser mujer, es un personaje birracial y eso también en Estados Unidos es un elemento de comunicación. La comunidad afroamericana se ha sentido muy identificada con ella. Entonces, cuando una persona como ella utiliza estos elementos urbanos, digamos que está haciendo una señal supremamente directa a estas personas y además está contextualizando que es una persona que está también en la calle. Esa diferencia entre la formalidad de la política que está en los tacones, en donde prácticamente se baja del carro y se sube del carro, a ponerte unos tenis con los que tú estás diciendo es que yo puedo caminar con usted también. Eso suena bonito y tiene muchos elementos para descubrir. Qué rico este tipo de conversaciones porque es también una invitación para el televidente para que la próxima vez que vea una imagen de algún personaje reconocido, sea un político o un artista, empecemos a preguntarnos qué nos está queriendo decir, qué nos quiere comunicar. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? Sí, aparte que ese look blanco puro de las sufragistas mezclado en ese, o sea, que se ve con ese suit, que es una prenda tan masculina, eso tiene una relación también ahí muy clara. Sí, el poder suave, el poder suave. El poder suave. Miren que incluso en el debate que ella tuvo con el vicepresidente Mike Pence, hubo un momento en que ella pide que no sea interrumpida y lo hace con una suavidad de voz que para las personas también se volvió un poco icónico de lo que representa a esa mujer en el poder. No tengo en ningún momento que gritar, no tengo que levantar mi voz, pero con una sonrisa y con la seriedad de mis palabras te voy a decir, no me interrumpas, déjame hablar. Esos momentos fueron maravillosos y yo creo que estamos alistándonos para vivir momentos muy parecidos y muy representativos en estos años que vienen. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Y acabamos, yo creo que con esto que estamos hablando, yo creo que te dimos la clave perfecta para tu próximo podcast y estoy seguro que habrá mucha gente muy interesada en escucharte porque se nota cuando se habla con Diana, que es una mujer llena de rica en conocimiento y en cultura, de moda y sorprendentemente de política. Y generosa con ese conocimiento. Tema apasionante. Es cierto, qué delicia. Diana, ¿qué se necesita para hacer un podcast? Tú ahí lo decías en la nota que vimos ahora de si uno quiere tener una grabadora especializada o hacerlo con su celular, aprender de estas técnicas de edición. ¿Qué se necesita? Si hay alguien en la casa de pronto que elijo o alguien está encarretado, es que yo podría hacer un podcast de cocina o yo podría hacer esto. Porque el podcast es como el radio que nos acompañó tanto en el crecimiento, en la infancia. Es una evolución porque en realidad tiene una cosa genial y es que la gente lo puede escuchar cuando quiera. Exacto. Tú, digamos, con el radio tienes que esperar a estar en el horario que es cierto, pero en este caso yo puedo escuchar el podcast a la hora que sea, en los dispositivos que yo quiera, puedo empezarlo y de pronto terminarlo más tarde cuando vuelve y me concentre. Entonces, eso brinda muchas posibilidades. Yo creo que la gente piensa que esto es lo mismo que mandar notas de voz. Y en realidad lo importante de un podcast es tener ese tema del que vas a hablar, que sea algo que primero se pueda contar de forma auditiva. Si tú eres capaz de contar esa historia solamente utilizando la voz y de pronto recursos de sonido, esa es una clave. Como cuando hacían las radionovelas, que uno escuchaba la radionovela y a través de los efectos, de los sonidos, de las pausas dramáticas te enganchaban y te metían ahí. Un podcast tiene que ser capaz de lograr lo mismo. Entonces, las personas interesadas tienen que pensar, el tema del que quiero hablar, soy capaz de narrarlo aprovechando solamente ese recurso de audio. Lo pueden grabar en el celular. Hoy en día el audio de los celulares lo permite. Y hay unos tips muy buenos en internet para aislar de sonido tu espacio. Yo lo grabo en mi casa, en mi habitación. Entonces, simplemente cierro y busco una hora en donde no haya mucho ruido ni esté pasando el vendedor de aguacates, que se volvió también parte de nuestra realidad. Es un personaje de la pandemia, el vendedor de aguacates, sin duda. Y vas a borrar. Sí, pues como dato curioso... En mi casa pasan acompañándose. Exacto. Como dato curioso, en mi podcast, por ejemplo, a veces se escuchan los pájaros del barrio porque son sonidos que son inevitables y que le dan también un poquito de color a lo que uno graba. Pero yo le diría a las personas que quieran hacer su podcast que empiecen escribiendo unos guiones para que sepan cómo soy capaz de condensar esta idea para transmitirla de mejor forma porque eso es mejor que empezar improvisando, sino tener un guión estructurado y que miren en internet las aplicaciones que hay para editar sonido, que realmente hoy en día cualquiera lo puede hacer. Ese es el éxito de los podcasts, que cualquiera lo puede hacer. Diana, yo, por ejemplo, no sabía, no era conocedor de todos los canales por los que se puede escuchar los podcasts. Ahorita que los estabas diciéndome, me di cuenta que hay una cantidad de medios por los que se pueden escuchar y no tenía la menor idea de que eran tantos. Pues es que en realidad es una plataforma, o sea, se ha convertido en un ecosistema tan diverso que ya hay millones de podcasts en este momento al aire y cientos de millones de escuchas. Entonces está Spotify, las personas que tienen Apple lo escuchan a través de Apple Podcasts. También se puede escuchar en Google, se puede escuchar en Deezer. Y existen plataformas que te permiten subir tu podcast y ellas se encargan de esa distribución. Entonces yo ya manualmente no tengo que meterme a todas esas páginas, que muchas no las conozco, sino que una sola plataformita me hace la difusión general. Entonces cada vez es más fácil para las personas narrar este contenido y ponerlo ahí. Y además uno lo comparte en redes sociales, entonces le facilita también a otros que en cualquier momento lo puedan sintonizar. Claro. Diana, para finalizar, una invitación a los televidentes a que escuchen el podcast de moda. Con esos, hay dos episodios hasta ahora, ¿cierto? Hay cuatro episodios hasta ahora. Bueno, antojémoslos entonces para que te encuentren. Claro que sí, bueno, el podcast de moda es un proyecto que me hace muy feliz. En este momento hay cuatro episodios al aire, lo encuentran con ese nombre. En Spotify, en todas las plataformas que dije, van a encontrar contenido muy útil, hablándoles sobre cómo desmitificar esa relación de la ropa y de los tapabocas con lo que sucede en la pandemia, cuál es el protocolo correcto y qué nos dice la ciencia al respecto. Pero también van a encontrar un episodio hablando sobre las pasarelas digitales este año en Colombia Moda, que es un tema interesante y apasionante. Entonces los invito a que lo escuchen y que me contacten en redes y me cuenten de qué otras cosas quisieran que hablar. Bueno, ya estamos familiarizados con la voz de nuestra querida Diana Lunareja, ya lo saben, el podcast de moda, otra manera de contar historias y de narrar todo esto tan interesante y apasionante que nos ofrece la moda, Jair. Una nueva forma como de radionovela o de audiolibro. Audiolibro. Está tan delicioso porque de verdad escuchar esas guías, yo soy amante, hay uno que me fascina y es escuchar, por ejemplo, a Harry Style, el cantante, que era de One Direction en una aplicación que se llama Calm. Sí. Y siempre los lleva uno a un estado de serenidad con una música deliciosa. Creo que ese tal vez puede ser mi favorito. Voy a escucharme, obvio me pongo como tarea, escucharme uno de los de Diana. Es un delete. Me interesa mucho el de Colombia Moda. Sí. Quisiera saber más de ese y nos tenemos que modernizar. Pues si esto es lo que está en tendencia, si esto es lo trendy, pues nos tocó.